¡Suscríbete! 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 Quiero mirar esa parte tan sagrada Voy a tocar todo lo que se me atoje Sueño en violar toda esa zona prohibida Verte de toda arte de Me siento feliz ¡Eh! Me muero de gusto cuando te veo andar Me estás y loco como a un loco Siento como se apresta la costura Saltando raga como chingueses Como si no se te plura Hoy no sé eso pero hoy nadie se muere de eso Quiero tenerte para juntos devorarnos Daría lo que fuera por beberme entre tu cuerpo Tomenme esos labios y gozar con tus pechos Soy un sexo pero hoy nadie se muere de eso Quiero tenerte para juntos devorarnos Daría lo que fuera por beberme entre tu cuerpo Tomenme esos labios y gozar con tus pechos Soy un sexo pero no me arrepiento de serlo Quiero tenerte para juntos devorarnos Daría lo que fuera por beberme entre tu cuerpo Tomenme esos labios y gozar con tus pechos Tomenme esos labios y gozar con tus pechos Tomenme esos labios y gozar con tus pechos Gracias.